Al evangelizar, Pastor Orlando, ¿cómo le digo a la persona que debe congregarse? Muy buena pregunta. El propósito y objetivo del evangelio, del evangelismo, primeramente es traer la persona a una relación con Jesús. Cuando ese evento se da, yo no me estaría preocupando de llevarla a la iglesia o llevarlo a la iglesia. Eso es secundario y es un fruto de la venida del Espíritu Santo a la persona. Y entonces, por supuesto, de usted decirle, necesitas congregarte. Cuando venimos a Cristo, somos trasladados al reino de su Hijo y ahora nos encontramos en un mundo y necesitamos una comunidad donde podamos aprender cómo vivir el estilo de vida cristiano y de ahí hay otras transiciones hacia la doctrina y luego la persona que se convierte, se convierte también en un testigo del Señor. Pero en el momento que estás evangelizando, no debes preocuparte porque vaya a la iglesia, sino que el Señor te guíe, te dé la sabiduría, la palabra y la unción para que la persona se encuentre con Jesús. Y yo creo que lo demás es un asunto de que cuando ya estás con Jesús, el Espíritu Santo y con tu ayuda, esa persona entonces va a entender que ya no puede quedarse donde está y como estaba, sino que tiene que ahora integrarse a una comunidad de personas que también tienen a Cristo para que pueda crecer en el Señor. Pero lo primero es, está la persona aceptando a Cristo. Hasta que eso pasa, la prioridad no es que vaya a la iglesia, sino que llegue a ese momento de convicción con el Espíritu Santo.